Manolete muere en la plaza de Toros de Linares. Corría agosto de 1947. Las campanas de España lloraron asombradas de pena y dolor. Pero hubo una voz y unas campanas que sonaron con más intensidad que ninguna. Era la voz de Rafael Farina llorando la muerte del torero en esta bella y quejombrosa canción de Ochaíta, Valerio y Solano. Las campanas de Linares. Son clarines de la aurora que a la gente calabrina. Las campanitas de soro de la tierra de la mina. Torero Adiós Llorando la muerte del torero Llorando la muerte del torero Llorando la muerte del torero Y la muerte por Linares Va encendiendo sus faroles Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz